Triste pero es cierto. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo le hacían los papás de antes para mantener a tantos hijos, sacar carro y casa? Pues les digo, fuera de que la capacidad adquisitiva era mayor en esos tiempos. Los padres de antes tenían un secreto y se los voy a compartir. El secreto de los papás de antes era, no gastaban en pendejadas. A nosotros nunca nos faltó nada, porque se nos compraba lo necesario, teníamos la ropa necesaria, no la de moda. Los juguetes eran esperados en Navidad y cumpleaños, no cuando los pidiéramos, ni por portarnos bien o pasar las materias de la escuela, esa era nuestra responsabilidad. Y era un intercambio justo. Ellos nos daban comida y sustento, y nosotros no éramos un dolor de cabeza y nos preparábamos para cuando ellos nos hicieran falta. Al paso que van, los niños van a querer un sueldo por cumplir con sus labores. Ahorita a los niños se les da toda clase de premios y reconocimientos. Medallas de participación. ¿Neta? O sea, premios por existir. Por eso tú, que eres padre de familia, te vuelves casi en esclavo de tus hijos, unos hijos que casi no ves por trabajar para ellos. Y en tu afán de darles todo, lo único que has conseguido es tener a un pequeño jefe bien vestido, mal educado, con mal carácter, que cree que merece todo, pero inseguro y con baja autoestima. Niños con el closet lleno, y el interior vacío. Tu hijo no necesita todos los juguetes. Tu hijo no necesita los tenis más caros ni ropa de marca. Tu hijo te necesita a ti, dale tu tiempo. La segunda pregunta del tema que más se hacen es. ¿De dónde sacaban los papás de antes la paciencia para aguantar tanto chamaco? Ah, pues, ¿recuerdan que les dije que nosotros no éramos un dolor de cabeza? Ok, aquí el segundo secreto. Los papás de antes no tenían paciencia. No había tolerancia, nos portábamos bien, sí o sí, había disciplina. Por educación no te tiras al piso, por educación no gritas en el centro comercial, por educación no contestabas, por educación respetaba las cosas ajenas, y un interminable etcétera. Entiendo que quieran ser amigos de sus hijos, pero primero sean sus padres, edúquennos. Yo no sería amigo de alguien que llora por nada, no me respeta o me hace pasar un mal tiempo, tú sí. Y muchos dirán. Cuando tengas hijos entenderás. No, yo ya entendí y estas dos razones me regirán. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido inspirador en el futuro. Tus comentarios y pensamientos son muy valiosos para nosotros, así que comparte tus reflexiones en la sección de comentarios. Juntos, seguiremos explorando el poder de las reflexiones.